¡Suscríbete al canal! ¡No me lo digáis! He tenido un ataque de corto por los tres. Y he traspassado... ¡Y tú eres un ángel! Y ahora estoy con la eternidad. Si más no, hay un sofá. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Jugamos a la Oca? Vale, yo primero. Oca, papel, tijeras. ¡Ah! ¡Jogan! Si nosotros estamos aquí, ¿quién es el gag del gol? Y entre aquests dos no ho tinc clar, ¿eh? Posaré una equis. President, ¿qué fa? ¿La travessa? No, Joan, la declaración de la renta por internet. Acabo de posar una equis a la casilla de la iglesia. ¡Álex de la iglesia! Ah, molt bé, molt bé. Està bé. I què li ha sortit? ¿A pagar o a cobrar? No ho sé, encara. ¡Aaah! ¿Qué li surt? ¿Positiva, President? ¡No, Joan! ¡Negativa! ¡Molt negativa! ¡A pagar! ¿A pagar? ¿I quant li toca pagar? ¡Nunanta-cinc! 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 ¡Nunanta-cinc mil euros! ¿Però què dius, animal? ¡Ah! ¡Nunanta-cinc euros! ¡No! ¡Nunanta-cinc cèntims d'euro! ¡Casi un euro! ¡Es gravísimo! ¡Por favor, deme algo. ¡Me da algo un euro, por favor! ¡Es que ara, President! ¡Va, Joan! ¡No es para endrogarme! ¡No es para droga, por favor! ¡Es para un bocadillo! ¡Deme un euro, eh! ¡Es para la declaración de hacienda! ¡No tinc sueltos, President! Bueno, escolta, Joan, si tens un bitllet de 200, ¡ya m'apanyo, eh! ¡Només tinc un de 20 euros! Bueno, tranquil, ¿eh? Amb això, jo et convido a una bebida, Camarero, una de Nesquit, Nesquit entre blanes y cada que es.